Nos sacábamos todos y nos vamos presos. Los explosivos audios de BNDT contra Petro. Lo reveló este domingo semana y dejan al descubierto el posible manejo irregular de 15 mil millones que se recogieron en la costa, región que le dio la presidencia. No acepto chantajes, dijo el mandatario. La forma en que se gestó la campaña presidencial del primer presidente de izquierda que ha tenido Colombia en 200 años de historia republicana, quedó salpicada por un escándalo de proporciones que ni el mismo Gustavo Petro, el hombre que logró ese hito político tenía provisto que estallara. Y no porque no supiera sobre los secretos que poco a poco se han venido filtrando y que van desde hechuzadas ilegales hasta una posible financiación irregular que, según palabras de uno de sus hasta hace pocos escueros, podrían llevar presos a todos los que hoy hacen parte del círculo íntimo de la casa de Nariño. Y todo saltó por boca de la hora ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, de que en la revista Semana publicó en la noche este domingo unos explosivos adiós en los que se le oye decir, en medio de groserías y sobresaltos que, con la información que tiene nos traemos todos, hijueputa, amenazó con revelar de dónde salieron al menos 15 mil millones de pesos que recogió en la costa para contienda que el 19 de junio de 2022 terminó en la victoria en segunda vuelta de Petro. Esa región fue clave porque, con una diferencia de unos 700 mil votos de allá, fue que se impuso. Su interlocutora es la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, quien fue durante seis años su trabajadora en el Congreso y que, tras la campaña que llevó a Petro a la casa de Nariño, terminó dejando a un lado su lealtad por Benedetti y dándose la toda a Petro. De ahí, por lo que se deriva de los audios filtrados, nace una guerra que los sacó a los dos del gobierno y que hoy tiene al jefe estado enfrentando los momentos más duros de sus 302 días de administración. En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la costa, yo sé que esa monda, tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa Proceso 8000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar. Se le oye decir a Benedetti con vehemence en unos audios de los que, al menos hasta el cierre de esta edición, se desconoce cuando fueron grabadas. Lo grave de esa afirmación es que la polémica a la que se refiere el hombre que antes se refería a Petro como mi presidente y a quien incluso le decía te quiero mucho, es que revive un narco escándalo que tuvo a la defensiva Ernesto Samper durante todo su gobierno y que, precisamente, estalló cuando se revelaron unos audios en los que se confirmaba que los dineros ilegales del cartel de Cali, comandado por los capos Miguel y Gisberto Rodríguez Arejuela, habían financiado la campaña que en esa época hizo aupado en el Partido Liberal, prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza pues es una amenaza y si quieres grabarlo grábalo explotó porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti. Se le escucha al político barranquillero en otra de las grabaciones en las que increpa con furia a Sarabia. Lo que se ha venido filtrando también indica que Benedetti estaba inconforme con la embajada en Venezuela y que a través de su otro oralear a Sarabia, pedía un espacio en Colombia que le diera visibilidad y manejo político de cara a las regionales de octubre próximo. El mismo le dijo a la revista Cambio en una entrevista publicada 12 horas antes de la filtración de los audios que estaba buscando una especie de superministerio que le permitiera repetir el papel que cumplió en la campaña, levantando financiación, organizando cuadros políticos y entre otras actividades proselitistas convocando a manifestaciones públicas y que Petro le había dado el visto bueno. Pero al mismo tiempo confirmó que su pelea con Sarabia, que incluyó el destape de interceptaciones ilegales a dos ex empleadas de ella y la posible pérdida de dinero en efectivo, le pasó factura y que Petro puso más del lado de su ahora ex jefa de gabineta. No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca. Nos hundimos todos, nos sacamos todos, nos vamos presos. Acabamos toda la hijueputa verga. Se le oye en otro apartado a Benedetti en los audios que destapó semana. Incluso advirtió, yo hice 100 reuniones, 15 mil millones de Petro, es más, si no es por mí no ganan. Entonces ahí sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer marica, yo no sé. Además, lo que te voy a decir no es una amenaza. Veo que esto me puede emputar. Pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa. Esa mención que hace el desembajador tiene que ver con una cita que al parecer coordinó en Palacio con Petro y Sarabia, pero ambos lo hicieron esperar más de tres horas. Aún no es clara la fecha en la que se habría dado, pero él mismo asegura que salió llorando por el maltrato recibido. Laura, tú me conoces a mí. El cuento del tigre al tigre que dejarle una salida porque si no, se tira encima de las personas. Y tú sabes que yo soy tigre que, sin salida, de pronto me tiro encima de las personas. Agrega también el senador en otro de los audios resultados. Incluso dijo que, ante todo esto, podría darse un episodio como el de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, tras un ataque de Osama Bin Laden. Con tanta mierda que yo sé, nos jodemos todos, advirtió. Esto de paso toca con las dos indagaciones que el Consejo Nacional Electoral le tiene abiertas a la campaña de Petro, que gerenció el ahora presidente de Copetrol, Ricardo Roa, por posible violación de topes y financiación. Esto sí, tras esas filtraciones, el mismo Benedetti quiso matizar y sacó un trino ofreciéndole excusas al presidente Petro y Laura Sarabia, y advirtiendo además que los audios habían sido manipulados y que el ataque malintencionado no viene de mi parte. Y Petro en Twitter publicó una foto sonriente al lado de su hija Sofía con este mensaje. ¿Intranquilos? ¿Qué va? Luego, en otro trino dijo que en la campaña filtraron sus reuniones de Zoom, también la semana, que ahí no apareció nada grave, que por eso está tranquilo. También, que acepta las excusas de Benedetti, pero le pidió ir a la fiscalía a aclarar lo dicho, no acepto chantajes. Lo cierto es que Petro puede estar ante un escándalo similar al proceso 8000, incluso más grave, el cual se suma a la investigación por enriquecimiento elícito contra su hijo Nicolás, por recibir supuestamente plata en arcos para la campaña y quedársela, y el de su hermano Juan Fernando, mencionado en un expediente por el pago de varios millones de pesos por conseguir cupos para la parte tal. Por todo esto, entre otras reacciones del excandidato Federico Gutiérrez, fue en la noche de este domingo enfático. Presidente Petro renuncia, ustedes se robaron las elecciones, hicieron todas las trampas habidas y por haber, su gobierno es ilegítimo. El Prato El Prato Gracias.